El presidente de Serienta Ah, me dijiste todo Por el esfuerzo Por el esfuerzo Y todo lo que... Ya vende No olvidate la cartilla Por entrar No interrumpa, no interrumpa Primero hay que agradecer ya a los dos chicos Muy bien Yo hago una pregunta Habiendo tantos jugadores en la barra ¿Por qué hubo dos refuerzos? Sí, dos No te quiero No, no, no No, no, no Pará, pará Ahora nos contrataron porque terminaron hoy Y le hicieron pedir a nadie como nada Eso, eso Lo tenés que responder vos porque vos soltés Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, para, para Vamos a aclarar el tema Ese día que se contrataron estos dos chicos El presidente estaba en Villa María Y es otra cosa Estaba haciendo unos arreglos Bueno, no me compré todo para que sigas Claro Consiguió un esfuerzo Estaba haciendo una tratativa Para que vayamos todos a Villa María Comer Este juez está ¡Muñazo! Yo estaba buscando jugadores En el exterior Vos acabás Y cómo acabaste ¿Encontrar los jugadores? Bueno, pará, pará Terminado 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 Oh, pará, pará Pará, pará No, no